¡Bueno chicos! ¡Pues hola a todos! ¡Qué talos que soy Hardy! ¡Y estamos en un nuevo vídeo! ¡Estamos de vuelta en un...! Espera, espera, que luego la gente no entiende mi intro. Bueno, pues ¡Hola a todos, gente! ¡Saludos! ¿Qué hay? Soy Hardy. Estamos en un nuevo vídeo, chicos. Estamos de vuelta en... Probando y reaccionando a los mejores TikToks de todo Minecraft. Espero que reventéis los likes. ¿Me habéis dejado un montonazo de TikToks por Discord? Reitero, no me mandéis TikToks al correo, porque no voy a mirar ninguno. No, solamente miro Discord. Y es que hay gente que me sigue mandando cosas al correo. No leo nada en el correo, lo siento, porque me petáis la bandeja de entrada y no estoy leyendo nada. Así que cosas que me queréis decir, tenéis Instagram, Twitter y Discord, ¿vale? Ya está, lo siento. Es que de verdad, es que me petáis el correo y yo... Dicho esto, espero que podáis suscribiros al canal. Dejéis un enorme like, un fuerte like. Dejéis ahí mínimo, espero, 30.000 likes. Y dicho esto, ¡vamos a comenzar! Bueno, para que veáis que no exagero, estos son todos los TikToks que tengo todo el rato, ¿vale? Esto es un montonazo de TikToks. Obviamente no he visto todos, lo he intentado, ¿vale? Pero no he visto todos, de todas maneras son TikToks que me voy a ir guardando para otros TikToks, ¿vale? Pero intentad vídeos como estos que ya hemos hecho. Por favor, no los volváis a mandar, ¿vale? Veros primero todos los TikToks y luego mandáis alguno que digáis... ¡Ostras, pues este no lo ha hecho! Porfa, no me mandéis repetidos. Dicho esto, vamos a comenzar con este TikTok, que como veréis, como podréis observar, es un señor que le pone un anvil a un tipo... A un aldeano, o sea... Y como veis, el anvil... Bueno, anvil es en español, yunque. Va cayendo en la tela de araña, va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo... Y no os voy a enseñar lo que ocurre porque quiero... Quiero dejaros con la sorpresa a que lo probemos en el vídeo. Y ya que estamos, vamos a utilizar la casa que le hicimos al... ¿Os acordáis de esta casa? ¿Era esta? No, no era esta casa. ¿Dónde estaba la casa esta que le hicimos a un aldeano? Bueno, da igual, tenemos aquí una villa. Nos vale igual, ¿vale? ¿Habrá aldeanos por aquí? Pues igual no hay ninguno porque igual murieron todos. Aldeano por aquí, pim. Vamos a apoyar camas, debe haber sin ningún problema. Necesitamos un yunque y necesitamos tela de araña, ¿de acuerdo? Tela de araña, sí. Sé que con shift click se pilla más rápido, pero no me acostumbo en esta versión a hacerlo así. Vale, entonces, vamos a poner, por ejemplo, esta casa que es la única que aún no está destruida. Perfecto, hay una cama, listo. Vamos a poner gamemode... No, gamemode no. No, eh... Timeset, 6.000... No, 6.000, vamos a poner 16.000, para que sea de noche. Colocamos aquí el aldeano y se supone que el aldeano va a irse a dormir, ¿vale? Este señor, pues, ahí está, se va a dormir. Vale, entonces ponemos la tela de araña aquí y ponemos el yunque... No, el yunque tiene que caer. Ahí está. Y vamos a observar qué ocurre con el... Estoy mirando a ver la otra pantalla, a ver si está grabando bien, que no me pasa lo de siempre. Y como veréis... Ay, que me he caído en la tela de araña. Como veréis, el anvil, o sea, el yunque está cayendo por la tela de araña y va a aplastar este aldeano. Va a aplanar en la cara. Más plana de lo que aún está. Igual le aplana la nariz y se la deja como estaba. Igual, o sea, en plan, se la deja bien, ¿sabes? La nariz, igual se la arregla. Igual esto es lo que hay que hacer con todos los aldeanos. Veremos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... No, obviamente lo que va a pasar es lo que todo el mundo está pensando. ¿Eh? Ah, vale, me lo he llevado yo. Pensaba que se había llevado el aldeano el yunque. No, no. Siempre y llanamente, pues nada, los aldeanos que están dormidos así en camas son inmortales. De igual lo que les hagas, es imposible que se muera. En el siguiente TikTok es algo que me ha sorprendido muchísimo. Entiendo que es Minecraft Bedrock porque yo juraría que esto en Java no sucede, sino que en Java directamente se convertiría en roca la lava. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Mediadamente me he quedado con la copla de cómo coloca todo, ¿vale? Es un poco difícil, para mí al menos, porque yo tengo una memoria muy mala, pero absurdamente mala. Pero, como veréis, consigue hacer un pasadizo entre lava con agua que es espectacular. O sea, mola mucho. Yo no sabía que estas cosas se podían hacer. Entiendo que es verdad. Bueno, chicos, pues aquí estoy haciendo un poco de hueco para este TikTok, ¿de acuerdo? He aplanado un montón esta zona de aquí. La estoy aplanando un poquito más porque, yo que sé, no quiero que salga nada mal. Ya sabéis que igual hay un bloque que sobresale mal y el agua, por ello, entiende por lo que sea. Porque es Minecraft y funciona Minecraft como funciona. Que ahí puede ir, entonces, por lo tanto... Entonces, para que no pase nada, quiero que haya aquí un buen de hueco. Para que no ocurra nada. De todas maneras, vamos a hacerlo tal que aquí, ¿vale? Y voy a intentar seguir las pautas tal y como lo hace en el vídeo, ¿de acuerdo? Lo primero que hace es hacer como una especie de estrella. No sé si aquí quizás es demasiado poco hueco. De hecho, lo que podemos hacer es aplanar aquí un poco más y que así no llegue ni de blas el agua al río. ¿Vale? Yo creo que así no debería. Por si acaso, vamos a colocar aquí un poquito más, pero ahora sí que sí, no debería llegar ni de blas el agua, ¿vale? Entonces, colocamos agua de esta manera y vamos a colocar uno de piedra, uno de piedra, lava aquí. Uno de piedra, uno de piedra, lava aquí. Uno de piedra, uno de piedra, lava aquí. Y ahora, por último, uno de piedra y uno de piedra lava a... ¿Vale? Lo que hace ahora básicamente es esperar un poco a que... Espérate que esto está aquí, que más no sé por qué. Espera un poco a que el lava ya se mueva, ¿vale? Y simplemente quita los dos de roca para que se junten un poco con el agua, ¿vale? Cuando ya tocan los piquitos del agua, básica y llanamente coloca aquí estos bloques. ¡Ay, que he quitado el agua! Ya no va a funcionar, ¿no? Y hago así. Vale, sí, funciona todavía, funciona todavía. Vale, esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí. ¿Vale? No hace falta ni que lleguemos a la cosa de la letra. De momento parece que funciona. Yo creo que esto en Java no funciona, que solamente funciona en Bedrock. Pero bueno, ¿está bien todo bien? Vale, se ve todo bien. Vale, perfecto. Entonces, colocamos uno de tierra aquí. Sí que funciona, tío. Oye, pues sí que funciona, ¿eh? Oye, pues no daba un duro por esto. No daba un duro por esto. Con esta cosa se me ocurre una cosa, ¿vale? Mirad, si yo pongo aquí mapa, ¿vale? Y pillo esto, ¿vale? Como veréis, al abrir el mapa... ¡Mira la X! ¡Mira la X! ¡Mira qué guapa esa bala X ahí, tío! ¿Esto pero un mapa de aventuras? En plan que quieras, o yo que sé, o lo que sea, ¿sabes? Estás en... imagínate que tienes algo muy importante justamente en este lugar y quieres señalizarlo en el mapa. Una X así, tío. Imagínate, una granja de mobs. Haces el típico grinder que hice en Permadez, que es así, que llega hasta arriba, que es muy grande. Y haces arriba del todo, haces una marquita así. Y así sabes dónde está el grinder. Eso es maravilloso, tío. Esto mola muchísimo. Mis 10 es este TikTok. Me ha gustado mogollón, tío. ¡Qué chulada, tío! En este TikTok nos van a enseñar cómo hacer una cama con cojines y con cortinas. Vale, vamos a necesitar hacer estas... A ver, creo que es de las primeras veces que vamos a hacer cosas de construcción. Ya sabéis que a mí no me suele gustar mucho hacer cosas de construcción, pero es que me pasáis un montón. Así que entiendo que a vosotros os tiene que gustar un montón este tipo de cosas. Así que vamos a hacer uno de estos. Vale, necesitamos naranja y cian, ¿vale? Y como veréis, ya he hecho lo que viene a ser la parte de abajo, ¿vale? Lo que vienen a ser los cojines, ¿no? No sé cómo llamarlo. Yo diría que sí, que son como cojines. Y hace estandartes de varios colores de diferentes maneras para ahora hacer las cortinas, ¿vale? De esto no me voy a acordar, así que voy a tener que ir mirándolo poco a poco porque no me voy a acordar. Pero como veis, queda súper, súper chulo. Mirad cómo queda. Mirad, es que queda muy, muy guapo, ¿eh? Queda guapísimo, sí señor. Me mola cantidad. Vale, chicos, pues más o menos he hecho una zona parecida a la suya, ¿vale? Para que medianamente podamos... Bueno, pues hacerlo parecido, ¿vale? Va a estar asimétrico, así que ya voy a quitar esta pared de aquí porque va a estar asimétrico y no me gusta. No me gusta, me acabo de dar cuenta, básicamente. Eh, de hecho vamos a poner la pared aquí y así queda más simétrico, ¿no? Pero así es que no. Me da mucho toco. Cuando están las cosas asimétricas me da muchísimo, muchísimo toco. Vale, ahí está en el centro. Entonces necesitamos estandarte naranja, ¿vale? Que voy a poner esto aquí y esto aquí, ¿vale? Y necesitamos este color de aquí. Perfecto. Y podemos colocar uno... Uno es... Espérate un momento. Ay, ay, qué mal. Vale, es uno... Uy, ¿y mi estandarte? Ah, no, está aquí, está aquí. Tranquilo. Vale, esto aquí. De hecho, creo que es aquí abajo, ¿verdad? Si no me equivoco, hace como un pa' abajo y lo coloca ahí. Y este lo coloca ahí. Entonces ahora pilla escalera de cuarzo y lo coloca tal que uno aquí así, ahí. Y otro ahí, ¿vale? Y ya parece como que son dos cojines, ¿vale? Entonces ahora abrimos la ventana y vamos a colocar de este tipo de cristal. Él lo hace Minecraft Java, pero también se puede hacer perro sin ningún problema, ¿vale? Pillamos esto por aquí y esto por aquí y hacemos dos de estas, ¿vale? Solo que una vamos a hacerlo con el degradado hacia abajo. Primero coloca esto así, ¿vale? Y luego el degradado hacia abajo. No sé cómo es exactamente. Te diría que es algo así, ¿vale? Que te diría que es algo así y el otro lo hace al revés. Esto por abajo y el degradado desde ahí. Ahí, perfecto. Vale, entonces, ¿cómo hace? Entonces ahora hace una cortina aquí y otra cortina ahí. Así, qué bonito queda. Oye, me queda, pues queda muy bonito, ¿eh? Y luego, bueno, he colocado dos iguales. Tiene que ser algo tal que así. Y luego una aquí y otra tal que ahí. Lo siguiente que vamos a ver básicamente es un comando que nos permite ser totalmente inmortales, ¿vale? Barrefecte arroba ese gel boost un millón o así y dos cinco cinco, ¿vale? Gel boost, gel boost un millón dos cinco cinco, ¿vale? Vale, colocamos ahí lo que viene a ser el comando, ¿de acuerdo? Ahí está. Vamos a vernos en su rival, obviamente, porque si no esto no tiene ninguna gracia. Y como veréis, nos han dado un montonado de corazones. De acuerdo, él luego pone true, ¿vale? No sé por qué pone el true, creo que es para que se nos quite las partículas. Esas que tenemos así como en el... No sé cómo se llama, en el personaje, básicamente. Y luego coloca otro comando que es barrefecte arroba ese regeneration un millón dos cinco cinco, ¿vale? Entonces, venimos aquí y vamos a poner lo del true, ¿vale? Para que se nos quite... No, true, trie, no. True, para que se nos quiten los... Ahí está, como veis, se nos quitan los efectitos estos. Y vamos a colocar aquí regeneration un millón dos cinco cinco true, ¿vale? Y como veis, todos los corazones que tenemos se nos van a rellenar, ¿vale? Esto es súper incómodo. O sea, jugar con esto es horrible. Pero, como veréis, no morimos, ¿vale? Es que ni siquiera me hace el daño ese del... ¡Au! ¡Au! ¿Sabéis? O sea, somos totalmente inmortales. ¿Y cómo os lo puedo demostrar? Pues yo creo que si hacemos barra summon, wither. Lo que sí que podemos hacer es hacer así, 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 así y así. Hay mucho ruido, ¿vale? Pero como veréis, ahora mismo yo me voy a colocar aquí muy cerca de los withers y nada me hace daño, ¿vale? No. Mucho ruido, mucho ruido. Pero somos inmortales totalmente. O sea, es que no nos pueden matar, es imposible. Es más, os voy a enseñar otra cosa, ¿vale? Y es que nosotros si hacemos... Hacer barragame mode creative rápidamente. Creative rápidamente, ¿vale? Así, muy rápido, ¿vale? Porque si no hay mucho ruido ahí. Y vamos a bajar hasta lo que viene a ser el infinito, ¿vale? Lo que viene a ser... ¿Cómo se llama esto? El end. No, el end no. El vacío, ¿vale? Aquí empieza el vacío, ¿vale? Si nos hacemos barragame mode, game mode es su rival, me estoy cayendo del vacío, pero no me estoy muriendo. Es imposible que me muera. No hay probable... Es que no se puede. O sea, soy totalmente inmortal ahora mismo. Obviamente soy inmortal menos al barra kill. Que el barra kill sí que me mata. Ahí estoy. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo qué malo. Así que nada más, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de reaccionando y probando a los mejores TikToks de todo Minecraft. Espero que reventéis el botón de likes. Voy a estar mirando vuestros comentarios. Voy a seguir mirando todos los videos que me mandáis, ¿vale? Porque me mandáis muchos por Discord, por Twitter y por Instagram. Reitero que no me mandéis nada al correo porque no lo voy a leer. Quiero deciros, basta ya, por favor. Y nada, dicho todo esto, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo. Adiós. Poopo. Poopo.